¡Nos vemos con las cámaras! ¡Vamos a la diferencia! ¡Que me abrigo los trenes de San Jastruz, Quilega! ¡Vamos a estar con el tren en el TVO! ¡Que me abrigo el regreso! ¡Que me abrigo los trenes de San Jastruz, Quilega! ¡Que me abrigo los trenes de San Jastruz, Quilega! ¡Y este es el favorcito! ¡Este es el favorcito del Chachachón! ¡Acuérdate que es la felicidad! ¡Aclada a Dios! ¡No se creen que es limitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!